y profile Tengan en cuenta que aunque yo ahora lo esté creando antes dentro del mapa del nivel haya apretado muchas veces para crear esto realmente lo que nosotros estamos imitando es que se están creando varias veces que nosotros estamos entrando al juego y se está cargando todo el sistema de log y guardado realmente no funciona así si nosotros estamos trabajando y activamos esto 20 veces porque 20 veces entramos y salimos y vamos probando cosas esos logs se van almacenando lo que pasa es que luego nosotros tenemos que buscar una manera de poder acceder a ellos entonces yo lo que hice fue forzar al sistema a que me fuera creando varios diferentes entonces no me quiero liar mucho más lo que nos falta ahora mismo es ya tenemos que nos devuelva el path y sabemos que esto nos va a devolver la información ahora necesitamos dentro de nuestra función dentro del forma crear otro otra responsabilidad entonces nosotros aquí yo crearía otra función diferente que sería y ahora vamos a colocarle aquí el numerador que habíamos hecho nosotros aquí sabemos perfectamente que si en algún momento necesitamos actualizar el tipo de dato nos vamos a venir aquí para crear otra entrada esta va a ser de tipo string vamos a poner aquí data ahora bien cuando nosotros nos vengamos aquí vamos a traernos el de safe game que habíamos creado como ya habíamos modificado y tenemos que hacer un set member y colocarnos aquí sessions copiamos y pegamos y vamos a colocar aquí profile profile por aquí y session por aquí y aquí vamos a colocar data nosotros que estamos trabajando con unic en principio no vamos a hacer nada aunque más adelante haremos otra cosa muy interesante para el tema de unic bueno una vez que ya lo hemos hecho nos tenemos que venir a otra vez al format path que es donde se genera realmente eso y dentro del sistema de safe game vamos a venirnos a nuestro sistema que teníamos al principio vamos a venirnos aquí vale fíjense cuando nosotros creamos un new safe game necesitamos un patrón y que pasa cuando se genera realmente dentro de toda nuestra lógica ese path específico al que nosotros realmente vamos a acceder o a cargar porque claro algo que no hemos pensado en todo momento es que cuando nosotros vamos a darle aquí a profile si nosotros nos metemos dentro de la lógica de ejecución de nuestro sistema aquí tenemos un pequeño problema esta información de now va a ser que cada vez que nosotros vayamos a cargar este formato vaya a ser diferente al que nosotros tenemos guardado dentro de nuestro sistema porque esto solo nos sirve para formatear el texto a la hora de nosotros guardar pero no nos sirve a la hora de nosotros cargar porque para cargar necesitamos identificar exactamente qué es lo que nosotros cuál es exactamente los nombres que nosotros tenemos entonces nosotros aquí podríamos separar responsabilidades o hacerlo dentro de una misma función y para eso lo que podríamos hacer es crear un booleano donde vamos a poner aquí safe plot y claro nosotros en este punto tenemos que decirle lo siguiente si es verdadero entonces tienes que seguirme toda esta lógica porque lo que quiero es que para poder guardar me generes todo el path que yo te he pedido pero cuando yo quiero cargar como esta lógica al guardar ya me está ejecutando ese path al cargar yo lo que quiero es que me busque dentro de una función en específico el path que tenemos guardado en ese momento y claro aquí a lo que yo les estaba comentando antes si nosotros creamos un sistema escalonado necesitamos un sistema donde nosotros podamos seleccionar uno en específico entonces bueno vamos ahora a crear una función nueva y esta es la que se va a encargar vamos a ponerle por ejemplo de momento check load safe game ya veremos un nombre mejor después y claro nosotros aquí tenemos la estructura yo creo que lo podemos borrar ya correcto vamos a cobrar nuestro safe directory por aquí y aquí tenemos que hacer ahora mismo un input de tipo safe game perfecto y tenemos que hacer otro que es safe game maravilloso y aquí tenemos type safe y claro aquí tenemos lo siguiente si es safe game tenemos que hacer un switch uy se me trabó aquí vale y ahora tenemos el tema del tip entonces nosotros tenemos ahora mismo aquí dos condicionantes principales el tipo de dato que nosotros vamos a extraer de aquí y cuál es el safe game específico que nosotros tenemos que extraer y entonces claro tenemos un problema principal para saber qué hacemos a partir de aquí para que el sistema sepa extraerme exactamente el que yo necesito para cargar como claramente ahora mismo ahora mismo no tenemos una forma en un widget en la que podamos estructurar toda la información de manera iterativa y que con un simple clic esta función sepa exactamente cuál es la entrada que tiene y por lo tanto me tenga que cargar ese pase en específico lo vamos a tener que esforzar o imitar nosotros para eso si nosotros por ejemplo hacemos aquí un get a copy nosotros sabemos que según el índice que nosotros le pasemos vamos a obtener un resultado y esto se va a guardar directamente de master safe game entonces ahora mismo vamos a hacer lo siguiente vamos a venirnos aquí y le vamos a decir mira dentro de las de las sesiones que yo tengo lo que necesito es que me devuelva exactamente el índice que corresponde a esto y me lo deje el valor de salida y eso nos devuelve el path safe game claramente esta función que tenemos aquí ya en la siguiente clase va a evolucionar completamente y es donde ya empezaremos a dar un código un poquito más no complejo sino más compuesto porque ya nos meteríamos dentro también de los widgets pero veréis como el resultado final va a merecer completamente la pena entonces para que no quede demasiado larga ya esta clase vamos a dividirlo como siempre hago yo en dos cuando yo veo que se acerca una hora para poder ir viéndolo todo con calma entiendo que son muchísimas funciones para tan solo dos sistemas quiero que sepan que el final de todo lo que nosotros estamos haciendo acabará mereciendo la pena por la claridad con la cual nosotros vamos a visualizar los datos y el control preciso y minucioso que vamos a tener precisamente con esto entonces vamos ahora mismo a dejar esto por aquí así y vamos a coger este vamos a poner get a copy y le vamos a pasar también el tema de esto vamos a colocar aquí nuestro para que entiendan una cosa interesante nuestro widget va a saber exactamente todos los índices de cada uno de los guardados que tenemos dentro de nuestros perfiles o sesiones y cuando nosotros hacemos clic este va a llamar a un evento función que nos va a devolver el índice específico que tiene que cargar y el tipo del tipo de carga que queremos cargar si es un perfil o es uno de tipo sesión entonces ahora mismo simplemente tenemos que dejarlo así compuesto index y este de index también por aquí y ahora una vez que ya lo tenemos nuestro siguiente paso y el paso más importante ya se viene en la siguiente clase donde vamos a desarrollar todo el sistema ya vinculado directamente a un widget para visualizar completamente toda la información entonces una vez que ya estamos por aquí también nos venimos aquí ponemos type save game vale vamos ahora a hacer una última un visualizado un poco de todo lo que tenemos y para saber cómo va actuando para eso tenemos muchas funciones abiertas nos vamos a venir aquí vamos a cerrar todo nos vamos a ir de nuevo a nuestro save game a ver dónde lo teníamos aquí aquí perfecto entonces nosotros ahora mismo sabemos lo siguiente cuando nosotros carguemos ya le podemos indicar si estamos guardando o cargando entonces nosotros tenemos que dejarlo en falso porque nosotros cuando entremos aquí vamos a ejecutar otra función y esa otra función es justamente la que nosotros acabamos de crear que es esta que tenemos aquí y aquí ya nosotros le podemos pasar esto y esto que tenemos aquí entonces compilamos y guardamos ya tenemos el path para poder ejecutar otro tipo de función en específico entonces ya en las siguientes clases vamos a ver cómo desarrollar todos los pasos a partir de aquí vamos a crear los widgets vamos a hacerlo de manera dinámica separarlos por categoría y a visualizar por fin después de varias horas de clases un sistema completamente profesional escalable y estructurado para poder visualizar toda la información por esta clase es todo y ya nos vemos en la siguiente hasta luego